¡Rocando con la resistencia! ¡Soy Jumpe y yo! ¡Quiero amanecer! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Vamos chicos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pimparando! ¡Quiero amanecer! ¡Con la flor en la mano! ¡Quiero amanecer! ¡Con mis amigos perroniando! ¡Quiero amanecer! ¡Bainando! ¡Quiero amanecer! ¡Gozando! ¡Quiero amanecer! ¡Con la flor y te rompiendo! ¡Quiero amanecer! ¡Como siempre disfrutando! ¡Quiero amanecer! ¡Ganando! ¡Quiero amanecer! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué es! ¡Ajá! ¡Un cero! ¡Este es el momento! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pimparando! ¡Quiero amanecer! ¡Quiero amanecer! ¡Vamos amigos perroniando! ¡Quiero amanecer! ¡Bainando! ¡Quiero amanecer! ¡Gozando! ¡Quiero amanecer! todo rincando. Quiero merecer, como siempre disfrutando. Quiero merecer, bailando. Quiero merecer, gozando. ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Ay, Gonzalo! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, eh, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, eh, palo bonito, palo es! Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novio ya no me interesa Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novio ya no me interesa ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Eh, eh, eh, palo bonito, palo es! Palo Rey Palo Rey Palo Rey Palo Rey Los Santos Palo Rey Palo Rey Palo Rey Palo Rey Vengan a las atropellación conmigo Que le da la que se me trae